Detenido en Rumanía un peligroso narcotraficante apodado El Rey y que lideraba una red en España de distribución de droga por toda Europa. La Policía Nacional ha participado en el operativo en el que han logrado desmantelar uno de los principales cárteles de Rumanía. Además, el grupo era responsable de numerosos robos a gran escala en su país de origen, en los que empleaban gran violencia. La organización traficaba con heroína, drogas sintéticas y cannabis y había desplazado a España a varios de sus integrantes para establecer contactos y adquirir sustancias estupefacientes para transportarlas al país caucásico y de ahí al resto de Europa. En la operación se han intervenido un total de 38,5 kilos de heroína y 2.479 comprimidos de MDMA.